Este libro, llamado Bosques Andinos, resalta iniciativas para mitigar y entender los daños ambientales y el cambio climático en Antioquia. El libro llegó por medio de Esteban Domínguez, que tiene mucho contacto con el Jardín Botánico, entidad que inició estas labores por sacar el libro. Hay otras instituciones también que colaboraron para tener el resultado. Se encuentran temas como dinámicas de los incendios, tendencias climáticas, historias de los bosques antioqueños, poblamiento de los ecosistemas, los habitantes de estos y cómo protegerlos. El libro lo podemos encontrar en la Casa de la Cultura, entrará a formar parte de la colección de referencia para garantizar que siempre esté aquí en la Casa de la Cultura y cualquier persona venga a consultarlo. También tiene imágenes de la fauna y flora urraeña. La invitación es a que se acerquen a la Biblioteca Antonio José Arango, la cual se encuentra en la Casa de la Cultura, y conozcan los libros que resaltan estos santuarios ambientales del municipio y el departamento, pero que a través de la lectura conozcan nuestra riqueza en biodiversidad.